en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con las funciones con php ya ustedes habían revisado algunos otros vídeos donde alguien tenía una introducción al uso de funciones funciones con parámetros funciones con retorno y bueno más que todo este vídeo es para reforzar un poco eso si no quedó si no quedó ese tema claro acá tengo una web de ejemplo y entonces pues voy a ir un rato a ver mi archivo header ya tengo en mi header.php tengo toda la parte superior de mi página y esta sección de aquí esta sección que dice gran descuento de temporada está dentro de un div con la clase offer qué tal si en vez de haber colocado esto así lo hacemos mediante una función entonces lo que podría hacer yo es en primer lugar por aquí en la parte superior puedo crear una función con php voy a crear una función ya sabemos que usamos la palabra function y se va a llamar mostrar mostrar descuento mostrar descuento ahí está y abrimos y cerramos paréntesis primero vamos a hacer un ejemplo con una función sin parámetros abro este llaves y lo que voy a hacer aquí es darle un eco porque lo que quiero es imprimir todo este código html entonces voy a agarrar esto esto no lo necesito bueno esto es un comentario esto es lo que este es el div con la clase offer y con un h4 que dice gran descuento de temporada lo que genera esta parte de arriba la parte oscura entonces lo que hago es voy a cortar esto este div con la clase offer lo corto y lo pego dentro de este eco dentro de los paréntesis dentro de las comillas perdón ya está lo tengo así lo voy a poner todo de un solo reglón lo voy a poner todo dentro de un solo reglón y acá también hay un detalle que como dentro de todo este bloque de texto estoy usando comillas dobles también para lo que es la clase acá puedo utilizar un carácter de escape para que no genere conflicto estas comillas dobles internas con las externas las que están afuera podría generar podría utilizar un carácter de escape como éste ya no genera conflicto o en todo caso lo que puedo hacer también es este utilizar comillas simples dentro ya tú ves cómo lo aplicas voy a utilizar voy a utilizar ahorita el carácter de escape lo hago de esta forma ya entonces ya tengo una función que al momento de si la ejecutamos va a imprimir con con un eco va a imprimir lo que tenga aquí y dónde queremos mostrar eso eso lo queremos mostrar aquí en esa parte justo donde los trajimos entonces aquí vamos a ejecutarla como la ejecutamos simplemente escribimos el nombre de la función mostrar descuento ah pero tenemos que hacerlo dentro de un bloque php entonces ahí está lo colocamos dentro de un bloque php y ya está a ver vamos a darle un guardar guardo refrescamos aquí y ahí está funcionando ya lo tenemos cuál es el beneficio de utilizar las funciones porque si de repente yo quisiera mostrar otro descuento simplemente ejecutó nuevamente esta ejecutó nuevamente la función mostrar descuento podría hacerlo aquí lo vamos a hacer así quiero ejecutarla otra vez mostrar descuento y hasta tres veces mira tres veces pueden ser las veces que quieras no mostrar descuento refresco y me la está imprimiendo tres veces gran descuento de temporada gran descuento de temporada ya o de repente quisiera mostrar un descuento en la parte inferior se me ocurre mira podría no quiero saco esto de aquí de repente quisiera mostrar un descuento en la parte de abajo en la parte del footer por ejemplo acá estaba el footer de repente aquí quiero abro un php perdón abro un php y le doy un mostrar descuento le doy un guardar y mira lo que logramos y acá que había quedado una y en la parte inferior tenemos un gran descuento de temporada nuevamente ves ya entonces con esto ya rescatamos la la el beneficio de trabajar con funciones mira que no no he tenido que escribir a cada rato el mismo bloque sino simplemente llamo a la función no he tenido que utilizar a cada rato este bloque html sino simplemente lo escribo una vez dentro de la función y luego lo ejecuto no las veces que lo necesite lo hice aquí y también lo jale desde el footer entonces con esto reforzamos el tema del trabajo con con funciones pero ahora que tal si el mensaje quisiéramos eh fuera personalizado o sea no quisiera que siempre fuera este gran descuento de temporada no quisiera poder darle cualquier otro otro mensaje entonces lo que podemos hacer aquí es trabajar funciones que reciban parámetros entonces entonces acá voy a borrar este gran descuento de temporada ya lo que estaba dentro del h4 voy a colocar aquí voy a meterle el parámetro aquí con un dólar no se mensaje y aquí dentro voy a colocar el dólar mensaje quiere decir que esta esta función está recibiendo un parámetro entonces quiere decir que lo que va a aparecer aquí cuando cuando se imprima va a ser lo que nosotros hayamos ingresado como parámetro al momento de ejecutar la función ahorita si lo hacemos si ahorita refresco a ver vamos a refrescar pues no está haciendo mira que me está mostrando el el panel del descuento ¿no? el offer pero no hay ningún mensaje porque al momento de ejecutarla no hemos pasado el parámetro entonces mostrar descuento y aquí entre comillas en todo caso colocaría ese mensaje que quieres que aparezca que quisiera que poner no sé voy a poner descuento del 20% o del 30% para para todos los suscriptores entonces estoy ejecutando la función mostrar descuento pero le estoy pasando un parámetro que es este bloque de texto ¿no? descuento del 30% para todos los suscriptores entonces guardo y ahora al momento de refrescar mira descuento del 30% de descuento para todos los suscriptores ya y este aquí aquí hubo un problemita ya este el mensaje el mensaje el dólar mensaje lo puse fuera del h4 por eso se ve raro mira ves por eso se ve pequeñito esto debió haber estado dentro del h4 aquí aquí guardo guardo refrescamos y ahora sí se ve de esta forma ahora pero el de abajo se ve vacío vacío porque al de abajo no le no le pusimos el parámetro aquí le voy a poner un parámetro mostrar descuento le voy a poner no sé descuento no sé se me ocurre descuento del 10% descuento para todos los nuevos usuarios no sé se me ocurre se me ocurre ya tú puedes pensar cualquier otra texto ahorita no tengo mucho ya y ahí está descuento del 10% para todos los nuevos usuarios mira entonces estamos usando una función lo que llamamos una función con parámetro una función con parámetro ya y si quisiera podría volver a llamar aquí nuevamente a mostrar descuento mostrar descuento y por ejemplo aquí quiero poner pasarle un parámetro no sé no sé este revisa tu bandeja la entrada para no sé para saber para conocer tu premio no sé se me ocurre o para conocer tu descuento no sé ya pero estoy llamando nuevamente a la función mostrar descuento esta función que la he creado aquí no guardo lo estoy colocando justo aquí arriba entonces aquí aparecerá en la parte superior ahí está revisa tu bandeja de entrada para conocer tu descuento ya y con esto hemos repasado el tema de funciones primero hicimos el ejemplo sin parámetro y luego funciones que reciben parámetros eso es todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver